Dime una cosa, voy a empezar con tu época con Eugenio Derbez, ¿cómo se conocieron? En un vapor y... ¿De los de Avenida Juárez? Yo volteé para abajo y le dije, ¿te más conocieron? No, perdón, perdón más. No, Eugenio y yo nos conocimos en Guadalajara. ¿A los dos son de Guadalajara? No, yo soy de Guadalajara, pero salí de la escuela de actuación allá en Guadalajara y trabajaba, trabajé de todo, de mopetero, de locutor, de actor en Televisa de Guadalajara y tenía un programa con el maestro Rodrigo Cabello y con Luis Orozco, Teo González, varias bandas de allá y Eugenio fue de gira con su show y se anunció en nuestro programa. Entonces me vio un personaje que se llamaba Las Pavientos y me le acerqué en personaje improvisando y eso fuera del aire y le caí muy bien. Entonces intercambiamos datos, le platiqué que me iba a vivir a México y me dijo, yo te voy a dar un trabajo, háblame, háblame, yo te voy a dar un trabajo. Y ya me dio su Skype tell de aquel entonces y todo. Y gracias a ese encuentro, el día que llegué a vivir a México, el 17 de enero de 1994, ya tenía llamado con él. Empecé a hacer esquechitos con él poco a poco y fue una muy buena energía de mi primera puerta que se abrió.